Bueno, este es el último tema, este tema presente simple es el último tema que vamos a ver antes del segundo TP evaluativo, no es el tema más sencillo, tampoco es más difícil en inglés, hoy vamos a ver hasta donde podamos, este PDF seguramente lo vamos a ver, la segunda parte que es la parte interrogativa negativa, si no llegamos a verlo voy a dejarles el link de una clase explicada por mí también, asincrónica, pero explicada por mí, bastante detalle para que ustedes puedan verla, y ante cualquier duda me digan, hoy hacemos una clase de consulta entre semana o cuando ustedes puedan, obviamente antes del segundo TP, ya no es que sea el tema re difícil, simplemente digamos que es un tema al cual hay que prestarle cierta atención en algunos puntos claves que yo voy a estar resaltando, para que ustedes lo puedan entender mejor. Bueno, el tiempo de verbo que vamos a ver hoy, se llama presente simple, en inglés hay dos formas, lo van a encontrar como simple present o la forma más moderna que usan muchos ahora, muchos gramáticos, muchos profes, yo no la uso particularmente, pero bueno, está escrita así en el PDF, present simple, generalmente yo la aprendí y la uso con el simple adelante, el present, sí, presente simple, pero bueno, esas son diferencias de gramáticos de profesores que nada tienen que ver con el significado del tiempo, entonces, vamos a empezar a ver el afirmativo, la forma afirmativa, cómo armamos una oración para afirmar algo en este tiempo de verbo, el presente simple. Se puede, el uso se puede ilustrar muy bien con algunos ejemplos, ¿no?, de los usos más comunes que tiene el tiempo presente simple, porque tenemos de manera muy linda, no sé si es un presente simple, pero, ¿para qué es que se usa, digamos, generalmente? ¿No? Bueno, hay tres usos principales. El primero, es este que está acá, que estoy resaltando, que se llama, en inglés sería general facts, en español sería hechos generales, fact, la palabra facts, ¿sí?, quiere decir hechos, o verdades también, pero en general son hechos, y general, entre otras cosas, es el adjetivo general, ¿sí?, hechos generales. Bien, ¿qué es una verdad general? Algo que una persona, en general, que no tiene nada de específico, obviamente, por eso es algo general, las mismas oraciones van a ilustrar, quizás, el uso del presente simple para hechos o verdades generales, con respecto a una persona o una situación, ¿sí? Por ejemplo, una oración que empieza con María. María, obviamente en español, se considera el sujeto de la oración, ¿sí?, en voz activa estamos hablando, es quien, a quien se refiere la oración, de quien habla la oración, ¿sí?, el sujeto de la oración, María. Acá tenemos el verbo, fíjense que está en negrita, ¿sí?, porque el autor resalta que está conjugado en presente simple, ¿sí?, dice María plays, ¿sí? Lo que tenemos acá es el verbo play, que en inglés quiere decir jugar, entre otras cosas, cuando se habla de un deporte, como en este caso, básquetbol, vendría a ser jugar, jugar a, jugar al básquet, jugar al b, dedicar al fútbol, etc. El verbo es play. Ahora, fíjense que acá hay una S al final, esta S, luego vamos a ver por qué se pone y cuándo se pone la S, en qué casos, no siempre se usa el verbo con una S al final, o una S, ¿sí? Esa S a veces desvela a muchos estudiantes que no recuerdan cuándo hay que poner la S, cuándo no, cuándo en vez de una S es S, bueno, eso lo vamos a ver. Esto es simplemente ejemplo para ilustrar el uso, ¿no? Entonces la oración dice María plays básquetbol. María juega al básquet. Bien. El verbo que determina la acción, un hecho general, una verdad general para María. En general, María juega al básquet. Estamos como describiendo un hecho de ella. Vamos a ver otra oración. En plural, we. Como habíamos visto, el sujeto we, en inglés, quiere decir nosotros, nosotras. Puede ser tanto, siempre es plural, puede ser masculino, femenino, o neutro, ¿sí? Nosotros, y acá tenemos el verbo live. Live, en inglés, quiere decir vivir. Entonces, obviamente no lo vamos a traducir, nosotros vivir. En español lo traducimos, tiene que haber concordancia entre el sujeto y la conjugación del verbo. Nosotros vivir, no, nosotros vivimos, ¿sí? Nosotros ya sabemos cómo conjugar en español, o sea, más que nada, para la aclaración, para cuando vamos a traducirlo. Nosotros vivimos, el resto es, perdón, una preposición en inglés, la preposición in, que en español sería la preposición en, y bueno, y este país que se escribe igual en español, en inglés se pronuncia Australia. Nosotros vivimos en Australia. Bien, fíjense que acá, el verbo, ¿qué pasó? No hay una S acá. ¿Y por qué? Acá hay una S al final del verbo, y acá no hay una S al final del verbo. ¿Quiere decir que no siempre se pone S? Exactamente. ¿Quiere decir que solamente en, cuando, en una oración en presente simple hay, dependiendo del sujeto, es, cuando vamos a poner la S, o no. Sí, exactamente. Nos tenemos que fijar, ¿cuál es el sujeto? que hay en la oración, para ver si le ponemos o no la S. Bien. Luego vamos a ver, cuáles son los sujetos, para los cuales nosotros tenemos que poner una S, o una ES, al verbo, ¿sí? Si está presente ese sujeto. Por ahora, no nos desesperemos. Segundo de los usos. Acciones, ¿Qué tipo de acciones? Repeated, repetidas. Acciones repetidas. Cosas que, uno o una persona, hace de forma repetida. Y, ¿qué más? Habits, hábitos. Acciones repetidas, y hábitos. Acciones repetidas, y hábitos. Ese es otro de los usos para el presente simple. Algo que una persona hace, como un hábito, habitualmente, es un hábito en esa persona, o de forma repetida. Por ejemplo, yo, recordemos que ahí es el sujeto yo, hay, el verbo es walk, caminar, o ir caminando, walk, entonces, yo, camino, o yo voy caminando, ¿Sí? Una acción repetida, o un hábito en mí, entonces, ¿Hasta dónde? Hacia la escuela, ¿Sí? Recordemos que, to, en inglés, es una preposición que quiere decir, a, o hacia, indica dirección. Y la palabra, school, en inglés, escuela. ¿Sí? Yo camino, hacia la escuela, yo voy caminando, hacia la escuela, o a la escuela. ¿Y qué es lo que marca, un hábito? Esta, frase, que está al final, de la, oración, que es, que quiere decir, todos los días. ¿Sí? Todos los días. yo voy caminando, a la escuela, todos los días, o yo camino, hasta la escuela, todos los días. Yo lo traduciría como, yo voy caminando, a la escuela, todos los días, pero cada cual, lo puede traducir, como le sea, más, eh, común, según su forma, de hablar o de escribir. Fíjense, no hay S, en el verbo. Ah, entonces, quiere decir, que cuando el sujeto, es el yo, no va la S, exacto, es uno de los sujetos, que no llevan S, que el verbo, que hace que el verbo, no lleve S. Bien. Yo digo, yo voy a la escuela, caminando, yo camino hasta la, voy caminando, en la escuela de los días. Y después agrego, my brother, recordemos que, my, es mi, es el posesivo, mi, habíamos visto, los posesivos, mi hermano, brother, mi hermano, brother, los americanos, casi, que la pronuncia, en común a O, dicen brother, los americanos, porque abren más la boca, cuando pronuncian la O, si ustedes prueban a decir brother, y abren más la boca, les va a salir una A, en vez de una O, les digo brother, brother, en vez de una O, abro tanto la boca, que, me sale una, una A, bueno, esa es la pronunciación americana, con A, casi, bien, la pronunciación inglesa, o sea, británica, es brother, ¿sí? Bien, adverbio de frecuencia, que luego, si queda tiempo, vamos a ver, usually, usualmente, también marca, la frecuencia, obviamente, si es un adverbio de frecuencia, marca frecuencia, no vamos a marcar otra cosa, marca también, el hecho de que es una acción repetida, o un hábito, si es que es muy repetido ya, ¿no? marca la frecuencia de esto, mi hermano, usualmente, ¿qué es lo que hace usualmente mi hermano? Otra vez tenemos el verbo walk, pero ahora con una S, mi hermano, usualmente camina, ¿por qué lleva una S el verbo? Acá no hay un pronombre personal, dice mi hermano, bueno, imagínense que mi hermano vendría a ser el pronombre personal él, ¿no? Así que, o uno de los pronombres personales que hace, o a quien se refiere el sujeto, si el sujeto es el pronombre he, ahora lo vamos a ver igual en detalle, o es un sujeto que refiere al pronombre he, él, el verbo tiene que llevar una S o una S agregada, al final, como sucede acá, le agregamos la S al verbo walk, entonces, mi hermano usualmente camina conmigo, with me, conmigo, yo voy caminando a la escuela todos los días, punto seguido, mi hermano usualmente camina conmigo, o va caminando conmigo, bueno, el último uso, que se le da generalmente al presente simple, es para, things, cosas, things, things, que, T-H-A-T, esta palabra, that, quiere decir que, el que sin acento, cosas que, son, are, always, siempre, otro delio de frecuencia, cosas que son siempre, verdad, o ciertas, true, ¿sí? La palabra true, en inglés, esta E no se pronuncia, al final, quiere decir, verdad, o ciertas, cosas que son siempre ciertas, o cosas que son siempre verdad, ese es uno de los usos, también, que se le da al presente simple, para oraciones, en donde queremos demostrar, o expresar cosas, que siempre son verdad, o que siempre son ciertas, bien, entonces, por ejemplo, el sujeto de la oración está, the sun, the sun, el sol, T-H-E, es el artículo, es un artículo, el, sin acento, el, el, sin acento, el, la, los, también puede ser, en este caso, el, porque la palabra sun, quiere decir sol, el sol, ¿qué hace el sol? Algo que siempre hace, que es verdad, que está demostrado por la ciencia, el sol sale, rises, el verbo acá, en realidad, es este, en infinitivo, hasta la E, rise, rise, entre muchos otros significados que tiene, cuando estamos hablando del sol o de un astro, quiere decir sal, salir, ¿sí? El verbo salir. El sol sale, ¿por qué punto cardinal sale el sol? ¿Por el sur, norte, el este o el oeste? Bien. Está demostrado, por la ciencia, que el sol siempre, sale por el este, y así es como se escribe, este, en inglés, este, en relación al punto cardinal, ¿sí? East, E-A-S-T, East, entonces es la palabra para este, como punto cardinal. El sol sale, por el este, cuando queremos decir, por un punto cardinal, por el este, tenemos que decir, in, y, y después, el punto cardinal. Bien. Entonces, fíjense que este, verbo, lleva una S, otra vez, un verbo que lleva una S, ¿por qué lleva una S? El sujeto es, the sun, el sol, el sol, ¿a qué refiere? No refiere a un varón, pero es un varón, no es un ser humano, el sol, no es una mujer, tampoco el sol. ¿Qué es? Es un neutro, es algo que no es ni varón, es algo que no es ni masculino, ni femenino en inglés, es neutro el sol. Entonces, el sujeto, el pronombre personal, si ustedes recuerdan, que es para el neutro, que es neutro, es el it, y latínate. Cualquier, cuando la oración tiene, por sujeto, it, o un sujeto, que refiere a ese pronombre personal, por ejemplo, the sun, el sol, o si dijimos, la luna, ¿no? El pronombre it, también va a hacer, que el verbo, lleve una S, o una S al final. Tal como acá, que lleva una S al final, ¿sí? Bien. Hablando de otro, justamente, de otro neutro, Dios, la palabra, E-A-R-T-H, es la palabra en inglés, para el planeta, tierra, tierra, a veces se escribe con mayúscula, generalmente se escribe con mayúscula, bueno, en este caso, no lo escribiría con mayúscula, pero bueno, puede omitirse a veces. Dios, es la tierra. ¿Qué pasa con la tierra? Fíjense que acá aparece el verbo go, G-O, el verbo go en inglés quiere decir ir, ir. ¿Y qué pasó acá? Acá le agregaron no solo una S, sino como yo había dicho, en otro momento, le agregaron una ES. luego vamos a ver por qué en vez de una S, se le agrega una ES. en este caso, vamos a ver por qué se le agrega S o E-S. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Perdón. Entonces, tenemos, como habíamos dicho, el sujeto Dios, la tierra. La tierra no es varón, la tierra no es mujer, no es género femenino, como pasa en el español, la tierra. en inglés es género neutro, ¿sí? Porque no es un varón, ni es una mujer. Entonces, si es un género neutro, este sujeto podría ser reemplazado tranquilamente por el pronombre it, ¿sí? Que es el pronombre neutro. It. Bien. Por eso, también, el verbo se le agrega una S o E-S. Bien. ¿Qué dice sobre la tierra entonces? La tierra va, y acá tenemos la preposición round, que quiere decir alrededor de, alrededor de, y the sun, otra vez, el sol. Ahora, si la traducimos literalmente, queda, la tierra va alrededor del sol. Nosotros, en realidad, no lo diríamos así en español, nosotros diríamos, la tierra gira alrededor del sol. Gira alrededor del sol. entonces, el verbo go round, lo podríamos traducir como gira alrededor de, ¿sí? O, el si, gira alrededor de. También lo podemos traducir como gira, como el verbo girar, ¿sí? acá porque está conjugado. Bueno, todas estas son cosas que siempre son verdad, está demostrado que el sol sale por el este, está demostrado que la tierra gira alrededor del sol, ¿sí? Bien. y acá llegamos a lo que es la tabla de conjugación del presente simple. Acá van a ver dónde se agrega la S. Fíjense, estamos conjugando este verbo, el verbo walk, que es el que estábamos usando unos minutos antes. Bien. Verbo walk, caminar. Fíjense, con todos estos sujetos, con el sujeto yo, con el al, con el sujeto you, con el vos, o con ustedes, también quiere decir ustedes, con el sujeto we, nosotros, con el sujeto they, nosotros, ¿sí? El verbo, fíjense, ¿qué pasa? No se le agrega una S. El verbo está en su infinitivo y no tiene ningún agregado. Ahora, ¿qué pasa cuando el sujeto lo dijimos, lo habíamos dicho unos minutos atrás en las explicaciones? Cuando el sujeto es he, él, cuando el sujeto es she, ella, cuando el sujeto es un neutro, no es ni varón ni mujer, en inglés, recuerden que en inglés todo lo que no es ni varón ni mujer, todo lo que no es ni varón ni mujer, entra dentro de lo neutro, ¿sí? it. Fíjense, el mismo autor lo muestra. Cuando el sujeto es el pronomio personal he, she, o it, él, ella, o ello, o un sujeto que haga referencia a alguno de estos tres sujetos, el verbo tiene que llevar una S o una ES, pero por lo menos tiene que llevar, se le tiene que agregar una S, cuando yo digo sujeto que haga referencia a alguno de estos tres pronombres, por ejemplo, a veces no vamos a tener uno de estos tres pronombres, pero vamos a tener un sujeto que hace referencia a alguno de ellos, por ejemplo, en vez de he, en vez de él, podemos tener un sujeto que diga my father, mi papá, es él, he, podemos tener un sujeto que diga my mother, ella, she, un sujeto que diga, no sé, my dog, mi perro, que no es ni él ni ella, sino que es it, ¿sí? Bien, entonces, recordemos la regla de que todas, de que todos estos pronombres personales, él, cuando son sujetos, él, ella y ello, he, she, e it, en presente simple, en afirmativo, llevan una s, hacen que el verbo lleve una s al final, o una s. ¿sí? En todos los demás sujetos, la regla no se cumple, no hay que agregarle s. Bien, bueno, hasta acá, alguna pregunta que quieran hacer, pregunten todo lo que hayan entendido, las dudas que tengan, antes que continúe con lo que sigue el pdf. Me pueden contestar por chat, por micrófono no es un problema. ¿Qué día, profe, va a mandar el trabajo, el parcial? ¿Cómo? No se escuchó bien, por eso. Dijo, ¿Cuándo es el parcial? El parcial es la semana que viene, el viernes. Lo pasé para el viernes, ya igualmente más del viernes ya no lo estiré para que entren, digamos, los temas. Ya la última fecha que lo puedo estirar es el viernes que viene, ya no lo podría estirar más. Más que nada para que, porque si no, nos iba todos estos temas, digamos, que no iban a, no se, para poder ver. Ese es el tema. Así que bueno. ¿El tiempo, va a haber tiempo límite? No, no, es como en el primer parcial, no, o sea, voy a, les voy a dar 72 horas para que lo haga, viernes, sábado y domingo, y no tiene timer. Va, yo por lo menos a los parciales no les pongo el timer, el contador arriba. Vale, genial. Sé que hay, hay profesores que lo hacen, pero no, por eso, sí tienen las 72 horas para hacerlo, ¿sí? Va a ser un multiple choice, el multiple form, voy a mandar el link el viernes que viene, para que ustedes ya lo puedan empezar a hacer, obviamente el viernes que viene no se tienen que conectar a la clase, tal como hicimos en el primer parcial, ¿sí? En el primer tepeo del batido. Obviamente eso no quita que me puedan, durante esta semana, durante la semana que viene, me puedan preguntar cualquier duda que haya quedado, ¿sí? Y igualmente, cuando están haciendo el parcial me pueden preguntar, porque imagínense que lo están haciendo y lo estuviéramos haciendo presencial, seguramente, capaz más de una vez vendrían y me preguntarían o me llamarían para preguntarle algo, otro que puede venir que necesito preguntarle algo, lo mismo, aunque sea una virtualidad, ustedes saben que me pueden contactar para eso, ¿sí? Bien. Entonces, vamos a pasar a esto. Hay veces en que hay verbos a los que no se les puede agregar solamente la S, quizás porque ya terminan en S, o porque el sonido que tienen al final del verbo hacen que sea muy chocante agregarle otro sonido de S más. Entonces, se le agrega esta terminación en vez de la S. se le agrega la terminación E S. ¿En qué casos? Cuando los verbos terminan su infinitivo, terminan en estas letras o conjunto de letras, ¿sí? Por ejemplo, son todos estos que están acá, los ejemplos de cada uno de estas terminaciones. Por ejemplo, como vimos recién, el verbo GO, verbo que termina en O, por ejemplo, agrega E S al final cuando lo conjugamos en una oración que tenga como sujeto él, ella o ello. O un sujeto que haga referencia a él. Fíjense, verbo que termina en O, dijimos acá, GO, GO, fíjense cómo es la forma para tercera persona, ¿sí? agrega la E S GOES verbo que termina en S el verbo MISS en inglés. MISS en inglés quiere decir extrañar, ¿sí? En otras partes de América se lo, y en España también, se lo puede traducir como echar de menos, ¿sí? extrañar, echar de menos también quiere decir perderse algún acontecimiento, algún evento, perder algo, por ejemplo, perdí el colectivo, ¿no? Bien. MISS como termina en S se le agrega una S al final, por eso está resaltada esa terminación, MISS, ¿sí? verbo que termina en CH, por ejemplo, WATCH, mirar, vigilar también, puede ser, fíjense que se le agrega ES, no se le agrega la S, WATCHES, verbo que termina en SH, el verbo, por ejemplo, WATCH, LAVAR, termina en SH, por ende, se le agrega una S al final, WATCHES, cuando el sujeto es una tercera persona, él, ella o ello, o un sujeto, obviamente, que haga referencia a ella, RELAX, habíamos dicho, verbo que termina en X, RELAX, RELAJARSE, CALMARSE, RELAX, RELAXES, si, bien, bueno, esas son reglas, para las cuales, a veces, sabemos que, tenemos que agregarle una S, cuando es tercera persona, pero hay verbos que, según la, como dije, según la terminación del infinitivo, no llevan S, como en este caso, sino que llevan, entonces, terminación ES, los que terminan en O, los que terminan en S, los que terminan en CH, los que terminan en SH, y los que terminan en X, bien, vamos a, esta sección, bueno, falta un minuto para que termine, de esta, esta sección, así que, vamos a salir, todos, y, vamos a volver a entrar, con el mismo, link, si, vamos a hacer eso, voy a dejar de grabar,